Decide qué grandes proyectos se harán en Bogotá con recursos públicos del 2022. El programa Causa Ciudadanas ha regresado y ahora tú puedes decidir cuáles son esos proyectos de cambio que quieres posicionar en las agendas del distrito. Si quieres postular tu iniciativa, ingresa a causaciudadanas.gov.co y si no te has registrado, haz clic en la parte superior derecha en Regístrate. Diligencia el formulario de información personal y luego presiona Registrarse e inmediatamente recibirás un correo para confirmar. Una vez registrado, haz clic en Ingresa, pon tu usuario y contraseña e inicia tu proceso. Selecciona el botón Postular Causa, diligencia el nombre de tu causa. Puedes agregar un video tuyo de YouTube para destacarla e incluir tu red social para que los ciudadanos conozcan detalles de tu iniciativa. También puedes poner tres palabras claves y subir una imagen que represente tu causa. Recuerda que tu propuesta debe ser de alcance distrital, así que debes seleccionar más de una localidad. Si tienes un enfoque específico, escoge la población beneficiaria. Finalmente, describe en qué consiste y haz clic en Finalizar tu causa y listo. Si tu causa es viabilizada, ahora pasará a la etapa de votación digital. Recuerda que tienes entre el 11 de junio y el 10 de julio para postular tu causa en causaciudadanas.gov.co.